Hola, hola, bienvenidos al canal. Y hoy en Espectáculos, Rodrigo González critica a peruanos por comprar en masa por coronavirus, pues el ex conductor Rodrigo González no fue ajeno a la pandemia que se vive en nuestro país y alrededor del mundo. Y es que el ex conductor de televisión, Rodrigo González, escribió en su cuenta de Instagram para rajar de la farándula peruana. Sin embargo, esta vez se tomó un tiempo para opinar acerca de lo que se vive en nuestro país. El popular peluchín, como ya tiene acostumbrados a sus seguidores, utilizó una de sus frases peculiares como un poquito de por favor. Y esto no fue todo. Rodrigo González descartó toda su indignación al ver en un video cómo los peruanos compraban en demasía productos de primera necesidad tras el brote de coronavirus. El ex conductor de Válgame Dios pidió calma a la población, pero indicó que le parece un circo absurdo. Hay que cuidarse y prevenir. Son 20 casos y 33 millones de peruanos. Esto de las colas es un circo absurdo. Abracemos la calma y el criterio. Escribió. Recordemos que en las últimas horas se ha informado que la población desde muy temprano viene comprando en masa en los diferentes supermercados de nuestro país.